Vamos a esperar unos minutos. Ok, una vez ejecutado el sistema nos va a indicar que estamos a punto de iniciar el proceso de actualización. Aquí vamos a tener dos opciones. La primera es continuar y la segunda cancelar. Al momento de nosotros darle cancelar, estamos anulando el proceso. Entonces aquí vamos a seguir trabajando con la versión 2021. Al darle continuar, vamos a continuar con el proceso como bien lo dice su nombre. Vamos a darle clic en continuar y luego nos dice buenas noticias, usted ya puede disfrutar de la nueva versión 2021. ¿Qué es lo que va a realizar este proceso? Es validar la activación de sus licencias que ustedes estén dentro de garantía para que puedan continuar con el proceso. Entonces aquí también al igual hay dos opciones para que usted pueda volver a la versión anterior, si es que en el caso usted no desea actualizar su versión o continuar y seguir con la actualización. Vamos a darle clic en continuar y actualizar. Vemos aquí en la parte superior que hay un mensajito que nos indica que está descargando los archivos. Y aquí nos confirma que efectivamente nosotros estamos al día con el tema de nuestras licencias y vamos a continuar con el proceso dándole clic en aceptar. Aquí aguardamos unos segundos. Y me dice que el proceso se ha realizado de manera correcta. Vamos a darle ok. Y me dice su producto fue activado con éxito. ¿Qué proceso está realizando aquí el sistema? Validando cada una de las licencias que ustedes hayan adquirido con Contasis Code. Si solamente tienen el sistema contable, pues este mensaje le saldrá solo una vez. En el caso que ustedes tengan las cuatro líneas o los cuatro módulos dentro del sistema, que es el sistema comercial, el sistema de activos fijos y el sistema de recursos humanos, este mensaje le saldrá cuatro veces. Entonces aquí le vamos a dar ok. Y vamos a esperar a que nos salga el siguiente mensaje. Ya que en mi sistema o en mi máquina yo tengo las cuatro líneas. Damos ok nuevamente. Mientras vas proyectando, Zully, tenemos a un cliente que dice que no puede visualizar la pantalla de Janet. Por favor, revísalo. Sí, disculpa, también. ¿En dónde puedo descargar eso también? No verifique bien al inicio. Ok. El proceso se realiza, estimado, desde el lanzador. Cuando nosotros tenemos el sistema, vamos a poder ubicarlo en el escritorio. Nuestro ícono lanzador, que es este. El que estoy moviendo, no sé si logran visualizarlo. Ok. Entonces voy a continuar. Aquí ya el sistema se actualizó. Y vamos a poder observar que en la parte final dice Contas y Score 2022. Y vemos los nuevos íconos actualizados del sistema, ¿no? Como gestión CDP, C-Partner. Y aquí los módulos que le mencionaba. Activo fijo, recursos humanos, el sistema comercial y el contable financiero. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya se haya actualizado el lanzador. Vamos a ver. Una consulta, disculpa. Yo tengo el contable contador, pero le he puesto acá en verificar la actualización, pero sigo con el 2021. Claro, este es el contable contador. Este es el lanzador que seguramente usted tiene. Al igual que como yo hice con el proceso del sistema, aquí vamos a darle en donde dice verificar versión. Ah, ok. Janet, vamos a reforzar un poquito ahí la información para nuestros clientes. A ver, comentarles un poquito, estimados clientes, Janet, nuestra consultora de servicios, está mostrando el proceso de actualización, ¿correcto? Para la línea Contas y Score empresa, lo cual dicho proceso también aplica de la misma forma para la línea Contas y Score contadores. Sin embargo, ella lo que está mostrando lo está realizando en un ambiente de prueba, ya que oficialmente la versión todavía no se ha disponibilizado en sus productos, ¿correcto? El día lunes, nosotros a nivel de nuestra fábrica vamos a estar disponibilizando de manera masiva en todas nuestras líneas ya la nueva versión Contas y Score 2022. Justamente el objetivo de esta masterclass es que todos nuestros clientes estén al 100% orientados de cómo va a ser esta experiencia que se realiza en tres simples pasos. Y ya el lunes, ni bien esté disponible la versión, ustedes van a realizar justo lo que Janet está explicando, ¿no? Entonces, solo era para aclarar ese punto, así que ya podrías continuar, Janet. Ya, ya, ok. Gracias. ¿Qué va? 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 Para hacer una demostración, vamos aquí a darle clic en donde tenemos esta llavecita para poder confirmar que se hayan activado o actualizado también nuestras licencias. Aquí ustedes van a poder observar el chequecito verde de acuerdo a la licencia de los módulos que tengan. Si solo tienen comercial y contable, solo verán estas dos opciones con los chequecitos verdes. ¿Sí? Bien, entonces cerramos esta ventanita y le vamos a dar clic al icono del sistema, ya, para poder ejecutar. Bien, aquí se va a abrir el sistema. Bien, aquí se va a abrir el sistema. Aguardamos unos segundos en que cargue. Y aquí lo que va a hacer el sistema es pedirnos o informarnos de que la licencia también está activa. ¿Correcto? Bien, lo que nos debería de salir en el mensajito es lo que les voy a mostrar en este momento. Si me permite un momento. Aprovecho, Janet, para comentarles a todos nuestros clientes que vamos a hacer pequeñas pausas de 10 minutos para poder resolver preguntas. Es ahí cuando se va a liberar y van a poder activar sus audios levantando la manito que van a poder encontrar en la parte inferior al costado del icono de mensajes para que puedan hacer sus consultas. Sí, claro. Bien, entonces, como les mencionaba, aquí les va a aparecer el siguiente mensaje. La actualización finalizada, cargue nuevamente el sistema. Y luego les va a decir, correcto, de que ustedes tendrían que validar el proceso de la actualización. De que el sistema haya activo de manera correcta. Vamos a ejecutar el sistemita. Aguardamos aquí unos segunditos. Sí, a ver, permítame un momento, por favor. Zulí, te doy el paso un minuto, por favor. Sí. Claro que sí, Janet. Muchas gracias. Para todos aquellos nuestros clientes que recién se están uniendo a nosotros, bueno, a este masterclass, recordarles, como lo ha mencionado Yesenia, que ya disponible la actualización va a estar el día lunes. Por ahora simplemente les estamos dando un pequeño masterclass de cuál es el procedimiento para que ustedes estén preparados. Y cuando ya esté disponible, ustedes van a poder actualizarlo y seguir el proceso sin ningún inconveniente. Bien, Zulí, también recordarles a todos nuestros clientes que Contasis Core, este 2022, estamos con full transformación digital. Ya muchos conocerán el proceso de venta digital, los que ya tienen nuestras líneas de producto, si van a referenciar o recomendar a sus amigos, colegas, van a poder realizar la compra de nuestro software desde directo, desde nuestra página web, ¿correcto? Con descuentos especiales, con descuentos especiales, con el 30%, si van a poder adquirir la modalidad Contasis Core para contadores en nube, la línea SQL, ¿correcto? Y el procedimiento súper sencillo, va a poder realizar el cliente, la compra, el pago en línea y todo el entregable del servicio se va a poder atender con la inmediatez que amerita. Asimismo, Contasis Core 2022 como nueva versión, que ya se avecina nuestro lanzamiento para el día lunes, también va a tener un procedimiento de renovación digital, ¿no? En donde el cliente, de igual manera, al momento que nosotros disponibilicemos la nueva versión, si en caso le figurara un mensaje de malas noticias o tu mantenimiento no se encuentra vigente, el cliente va a tener un botón donde va a poder renovar la garantía y también lo va a poder realizar 100% digital, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos full este año con estos procedimientos digitales, ustedes también apuesten por una atención mucho más rápida y eficiente y puedan disfrutar de todas las nuevas funcionalidades que Contasis Core 2022 tiene para ustedes. Claro que sí, Yesenia, muchas gracias. Por ahí tienen algunas preguntas. Sí, a ver, vamos resolviendo las consultas. Un cliente nos indica, Timoteo. Tengo el sistema en UCB. En ese caso, ¿cómo actualizaría el sistema? He visto que en UCB no tiene su lanzador. Muy buena pregunta, Timoteo. ¿Correcto? Para los clientes que tienen lo que es el UCB, tenemos un procedimiento con nuestra área de licenciamiento. Ya muchos conocen a nuestros consultores de licenciamiento, el señor Juan Janampa y el señor José Anchante. Si en caso ustedes estuvieran en línea en UCB y están dentro del proceso de garantía, ya nuestra área de licenciamiento les va a ayudar a poder ejecutar este proceso, también de una manera rápida y efectiva, ¿sí? Muy bien, Jane. Jane nos consulta. Este año ya se va a poder, desde el sistema, validar los comprobantes de pago, por supuesto. Justamente esta masterclass, luego en los siguientes temas que ya va a compartir Jane, les vamos a enseñar a cómo realizar la validación de los comprobantes de compras y de ventas. Así que, muy atentos. Continúen en esta masterclass que vamos a poder indicar todas las funcionalidades. Muy bien, Timoteo. En breve te vamos a pasar el correo y el número de licenciamiento. Con mucho gusto te vamos a atender el procedimiento de actualización para tu UCB. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Yesenia, ¿cómo estamos? A todos nuestros clientes. Buenas tardes. Estábamos viendo el proceso de actualización que está mostrando en esta nueva versión 2022. Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla, si se puede visualizar ahí la información que podemos compartir. Por ahí el señor Alfredo, discúlpeme, señor Gustavo, que lo interrumpa antes que podamos iniciar. El señor Alfredo está levantando la manito a ver si nos puede dejar su consulta mediante chat, por favor, señor Alfredo, para poder... Sí, perfecto. ... hacerlo con gusto. Perfecto. Haciendo entonces una, digamos, ahondar en el tema de la actualización de la versión. Nosotros, en esta oportunidad, lo que vamos a tener como actualización es un procedimiento completamente automatizado. No les vamos a enviar en sí este año un código de activación, no le vamos a enviar unos instaladores, no les vamos a estar enviando enlaces para poder ingresar a una sesión, para poder hacer la actualización. Lo que sí vamos a realizar es un último lanzamiento, un último update de la versión actual que tienen ustedes trabajando. Entonces, ya sea para cualquiera de los sistemas que estén utilizando, entonces va a salir un último update el día lunes, como bien lo mencionó Yesenia. Y ese update, entonces, es el que nos va a permitir en esta verificación de versión que realiza, nos va a salir pues un nuevo mensaje, un mensaje que anteriormente antes no nos salía. Un mensaje en el cual este proceso de actualización inicia con la actualización a Contasis Core 2022. Es lo que estuvo mostrándonos Jane hace un instante, porque a partir de ese momento, entonces, nosotros vamos a poder descargar esa versión, repito, en la última actualización de la versión 21, que actualmente ustedes tienen utilizando. Entonces, lo que normalmente vamos a hacer es activar nuestra descarga de la versión, y luego en ese instante, lo que vamos a hacer es, como ya bien lo ha mencionado Jane, es empezar la actualización de este nuevo Contasis Core 2022, la nueva versión. Bueno, está además ya decirles ahí que hemos estado trabajando pues bastante en lo que es cambios normativos, SUNAT, RBI, esa parte de lo que vamos a mostrar también ahora, es parte de lo que vamos a hacer hasta la entrada en vigencia de RBI, que empieza pues en abril, ¿no? Bueno, en abril empieza RBI como ya exigencia, si es que no se posterga, bueno, ya veremos si SUNAT posterga o no esta obligación de presentación de RBI, ¿no? Y a partir de ahí, la presentación del PLE 5.3, todo eso lo tenemos ya implementado nosotros en el software, con eso ya hemos avanzado, tenemos cada uno de los formatos, e iremos todavía realizando modificaciones, esto es muy importante, realizando modificaciones, acerca de RBI antes de su entrada en vigencia, porque SUNAT todavía recién está poniendo, actualizando su plataforma en SUNAT de operaciones en línea. Y entonces, nosotros vamos a seguir trabajando RBI, quiere decir que los que se queden en versión 21 no van a poder visualizar esas nuevas modificaciones que nosotros estemos realizando respecto pues a actualización de la normativa relacionado a RBI, ¿no? Entonces, RBI y PLE 5.3 están incluidas en esta versión 22, así como todas sus actualizaciones que corresponden hasta antes de la entrada en vigencia del RBI que ocurre en el mes de abril. Y las validaciones automáticas de comprobantes de pago electrónico, que ya lo teníamos anteriormente, pero que le hemos dado en esta oportunidad, pues, una modificación, una actualización. Hemos potenciado más el tema de las actualizaciones y por consiguiente, pues, eso también va a estar incluido, está incluido dentro de esta nueva versión y más modificaciones que todavía estamos realizando. Entonces, en este proceso, en este proceso, hay solamente una exigencia respecto a la actualización. Es que la cuota de mantenimiento esté al día, ¿no? Si la cuota de mantenimiento está al día, nos va a salir ya como segundo mensaje esta ventana en la cual vamos a poder continuar y actualizar, como ya también Jane nos ha explicado. Y que, entonces, en ese sentido, nosotros podemos continuar con la actualización. Sin embargo, es necesario aclarar ahí de que a partir de que empiecen ustedes el proceso de actualización a la nueva versión, no deben estar ningún usuario, pues, trabajando en ninguna de las PCs, no pueden estar utilizando el sistema. La recomendación que se realiza en este caso es de que todos los usuarios, absolutamente todos los usuarios, deben estar con el sistema pagado, en ese momento, ninguna de las máquinas utilizando, e iniciar el proceso de actualización máquina por máquina, ¿no? Empezando en el servidor y luego yendo a cada una de las máquinas clientes, ¿no? Entonces, hasta que no termine la actualización, entonces, no deberían ingresar. Este proceso es rápido, dura, pues, no más de cinco minutos, va a durar el proceso de actualización en estos casos, ¿no? Entonces, cuando ya continúan y actualicen, lo que va a hacer el sistema, pues, es descargar una serie de archivos necesarios para poder trabajar con conversión, con nueva versión, ¿no? Y luego, después de esa descarga, recién va a venir el tema de la licencia, ¿no? Licencia que tampoco, como he mencionado, les vamos a enviar por efectos de que todo este proceso sea automatizado completamente en este aspecto, ¿no? Entonces, una vez que se descarguen esos archivos, ya vamos a poder, entonces, ingresar al sistema y la licencia se va a actualizar. En estos dos primeros pasos que hemos realizado, hay siempre una opción a volver a la versión anterior. Es decir, antes de yo continuar y actualizar, lo que podría hacer es retroceder, retornar a mi versión anterior y en ese momento simplemente no se realiza la actualización. Pero no es que no se va a realizar posteriormente, o sea, la actualización se va a realizar ya cuando ustedes decidan realizar esa actualización y ese hecho de volver a la versión anterior solamente les va a dejar en versión 21 hasta que nuevamente corran el proceso de verificar versión y actualizar versión en ese momento, ¿no? Y una vez que entonces se haya descargado ya todos los sistemas, nos va a salir, pues, este mensaje, ¿no? Buenas noticias, la actualización se realizó correctamente y en ese momento nosotros ya podremos utilizar todo lo que es el sistema en su nueva versión. Quiere decir entonces que si en ese momento ya nosotros, para finalizar, ponemos aceptar, va a abrirse el sistema con los nuevos, el nuevo panel, ¿no? Hay unos cambios, ligeros cambios que tiene este panel. Son los íconos de C-Partner, por ejemplo, uno de los cambios. El ícono de gestión CDP, que es el otro cambio en el cual, pues, ustedes realizan todo lo que es la validación de comprobantes de pago electrónicos que están emitiendo desde el sistema comercial. Y entonces este nuevo panel que están viendo ahí está indicándonos que están con Contasis Core 2022, ¿no? La nueva versión. Y entonces ahí, pues, lo que nos quedaba, lo que nos queda en ese momento es ya ejecutar esta versión porque viene el proceso de licencia, ¿no? Entonces, en el proceso de licencia, si bien es cierto, ahora necesitamos una nueva licencia para versión 22 porque me va a aparecer como versión educativa, pero el sistema en ese momento, en ese momento, busca la licencia que le corresponde porque nosotros en este proceso que tenemos de forma inmediata a la versión 21 se genera su licencia en versión 22 y automáticamente se actualiza y se pone, pues, la licencia disponible, ¿no? Entonces, tal es así que cuando carguemos el sistema contable financiero, ¿no? Cuando carguemos todo este proceso, ya vamos a estar en Contasis Core 2022, ¿no es cierto? Y ahí tenemos actualizado. Vamos a poder ver su versión, que es 2022 y que la activación del producto, en ese caso, ya se ha activado con éxito, ¿no? Y podemos, pues, seguir utilizando el sistema y podemos ya empezar a trabajar en ese sentido. Todo lo que es a partir de ese momento de Contasis Core 2022 estará en el primer update, en el update número 1 y, pues, por consiguiente, ya podríamos, a partir de ese, podemos, a partir de ese momento, pues, utilizar todo lo que corresponde a Contasis Core 2022 en ese sentido. Entonces, lo que nosotros hemos hecho y proponemos en esta actualización es una actualización automática que les va a salir el día lunes. Nosotros estamos poniendo disponibles o el lunes en la madrugada. Ustedes, el día lunes, ya van a poder ver este mensaje de actualización a la versión 22 y tienen que seguir, pues, esos pasos que se han descrito para poder llegar a la actualización de la versión 22, ¿no? Entonces, ahí voy a dejar el micro abierto, Zully, a ver si es que hay consultas. Seguramente hay varias consultas para poder ir contestándolas y poder ir dándoles, pues, respuesta a sus inquietudes. Claro que sí, señor Gustavo. Bien, vamos a hacer una pequeña rueda de preguntas para eso. Por favor, le pido a todos nuestros asistentes que puedan levantar la manito. Es una opción que ustedes tienen en la parte del menú, en la parte inferior, para que así podamos resolver sus consultas, ¿no? Ya pueden activar su audio, uno por uno, por favor, para poder ir en orden. Justo ahí nos comenta, este, a ver un segundito, nos comenta Darwin que así se escucha y Yosimar nos dice que no se escucha. Yosimar, te pedimos, por favor, actualizar esta sala para solucionar el problema del audio o, en todo caso, subirle un poquito el volumen, ya que también puede tener problemas de conectividad, es por eso que muchas veces no se puede escuchar correcto, ¿no? A ver, bueno, aparentemente creo que nos tenemos consultas. A ver, vamos a esperar unos minutitos más para ver si alguien tiene consultas. A ver, vamos a esperar unos minutitos más Bien, Zuli, como no hay consultas, vamos a continuar y le damos el pase a Yane para... Jessy, perdón, perdón que te corte, pero creo que, este, una indicación más, en la parte superior o al lado del botón de chat hay una opción de mano levantada, no sé, de repente, si no lo están ubicando, en el cual, si le hacen un clic, pueden, pues, solicitar ahí el, digamos, que nosotros le demos el acceso para que puedan realizar su consulta. El micro, posiblemente, no lo estén pudiendo activar por el momento, está desactivado, pero, este, pueden hacer ahí un clic en mano levantada para nosotros poder ver la consulta o activar el micro de ustedes para que puedan realizar la consulta en este caso. Y, ya veo que han puesto ahí una consulta, creo. A ver, a ver, ya vamos directo a la variación de comprobantes. Nos indica James. Tranquilo, James, ya vamos ya con calma y también nos están consultando por qué en el SQL no se puede sacar una copia de seguridad integral, ¿no? Bueno, SQL lo vamos a ver luego del DBF ahí te damos una respuesta respecto a eso, Renzo, y ahondamos sobre el tema. ¿Cómo saber si ya tengo la versión 22 en el sistema, en la parte superior, te va a salir, pues, Contasis Core 2022, ¿no? Entonces, todavía, ahorita, no tienen versión 22 porque no se ha puesto disponible para los clientes, pero ya una vez que tengan ustedes el día lunes, una vez que realicen la actualización, van a tener esta imagen, ¿no? en la cual, en la parte superior, como título, nos indica Contasis Core 2022 y en la opción menú acerca de, ¿no? También van a tener el texto Contasis Core 2022 Update 01. Esa es la forma como ustedes, el día lunes, cuando realicen la actualización, ojo, cuando realicen la actualización, que ya hemos descrito, es lo que van a poder, pues, este, contar con esta nueva versión. A ver, vamos a ver. Muchas gracias, señor Gustavo. Me comentan que ya está lista Yane para poder continuar con el procedimiento, por favor. Sí, Zuni, buenas tardes. Entonces, voy a continuar ya entrando en materia, ya vi que por ahí hay algunos usuarios que quieren ingresar directo a la consulta de variedades de comprobantes y justamente eso es lo que voy a mostrar en este momento. Sí, a ver, voy a compartir mi pantalla y ahí me confirman nuevamente si pueden ver, ¿sí? Ya vemos tu pantalla, Janet. Bien, entonces, aquí nosotros ya hemos ingresado al sistema contable, versión 2022. Como mencionó antes el señor Gustavo, aquí vamos a poder verificar que estemos en la versión 2022 y tenemos como primer update el 01. Sí, entonces vamos a cerrar esta ventanita y vamos a comenzar. Yo aquí me encuentro en el periodo de febrero, entonces para hacer la consulta de validez voy a ir a proceso, auditoría electrónica y aquí voy a ver dos opciones. Tenemos habilitado lo que es la auditoría para registro de compras y registro de ventas. ¿Sí? Vamos a ir al registro de compras primero, vamos a ir a validar CP, registro de compras y aquí se van a cargar todos los archivos, perdón, todos los documentos que nosotros hayamos registrado previamente en el sistema, ¿sí? Por ingreso de ciento. Y vamos a dar OK. Sí, este es el resultado de la cantidad de archivos que el sistema va a tener cargado. Aquí yo ya hice una primera consulta, ¿sí? Del primer documento y como podemos ver aquí dice el estado del comprobante, aceptado, estado del contribuyente y condición del domicilio. Activo, habido, aceptado. Si corremos un poco a la derecha vamos a poder observar las observaciones, ¿sí? Aquí nos dice la factura tal es un comprobante de pago val. ¿De acuerdo? Aquí vamos a depender bastante de los servidores de SUNAT. Puede que en una primera consulta tengamos un intento fallido, ¿sí? Como les menciono, aquí vamos a depender bastante de SUNAT, de los servidores, ¿sí? Para hacer la consulta. En este caso nos indica validación terminada en 9.297 segundos. Entonces le damos OK y aquí vamos a poder también hacer la consulta masiva, ¿no? Seleccionamos todos los documentos y aquí se va a ir consultando uno. Bien, vamos a aprobar con uno más. Vamos a darle a validar. A ver si nos sale el mensajito. cuando sufrimos intermitencia consular. ¿No? Entonces vamos a darle OK. Sí, este es el proceso de validación de compras de forma masiva. Ahora, también tenemos habilitado la consulta en ingreso de asiento de manera individual, ¿no? Lo podríamos decir así. cuando yo ya estoy registrando mi asiento de compra en la cuenta 40, voy a tener habilitada esta opción que dice consulta de validez. ¿De acuerdo? Entonces le voy a dar consulta de validez y en la parte izquierda en donde dice estado me debe demostrar el estado que presente este documento. Sí, en este caso me dice estado aceptado. ¿Sí? Esta es la consulta se podría decir de manera individual. La otra es masiva pero también lo puedo ir haciendo uno a uno. ¿De acuerdo? Entonces aquí seguimos con el proceso y grabamos nuestro asiento. Bien. Luego, también tenemos habilitado lo que es la consulta de comprobantes de venta. Igual, de la misma manera proceso auditorio electrónica registro de ventas y validar. Sí, acá se van a cargar los documentos que hayamos registrado en el sistema y vemos que nos da como resultado 270 archivos cargados. ¿Ok? Bien, aquí sin embargo cuando yo he hecho ya algunas consultas me dice que el estado del comprobante no existe. Aquí tenemos que tener cuidado de acuerdo a la información que nosotros estamos registrando. lo mismo en el sistema de compras. Si nosotros tenemos algún documento que nos dice no existe, no vamos a poder hacer el uso del crédito fiscal. Entonces ahí tenemos que comunicarnos, bueno, ya no hay ese caso con su proveedor y aquí tendríamos que identificar por qué el documento no existe. También podríamos validarlo directamente en su lado, ¿no? Para poder identificar por qué nos está apareciendo este mensaje de no existe. Vamos a intentar presentar la consulta con otro documento. Igual podemos seleccionar uno a uno o hacer la validación masiva, ¿no? Vamos a probar con uno más. Clic y validar. Aquí esperamos el proceso de validación. Aguardamos a que cargue y al igual que los otros comprobantes me dice que no existe. Entonces aquí vamos a poder ver igual las observaciones que tengamos de este documento. Y aquí me dice no existen los registros de su lado. ¿Sí? En el caso de ustedes, ustedes tendrían que tener sus documentos o lo correcto sería que diga el documento existe. Valid. Sí, igual que el estado del contribuyente y la condición del domicil. Bien. Vamos a cerrar aquí. Hasta aquí con estos dos procesos o estas dos consultas tendrían alguna duda. Sí, Jane, hay una consulta en el chat. Leslie nos pregunta a mí me ocurre que se cierre el sistema cada vez que le doy consulta de validez. ¿No? Sí, lo que sucede en ese caso estimada es que usted aún no cuenta con la versión actualizada. dentro de esta versión actualizada nosotros ya hemos hecho los ajustes correspondientes para que usted pueda realizar el proceso. En la versión 2021 el proceso se encontraba en mantenimiento. Seguramente al momento que usted haya ingresado en soporte se lo ha mencionado. Ya con la versión 2022 usted va a poder hacer estas consultas como acabamos de mostrar en este momento. A ver, vamos a activar el audio del señor Juan Cachez porque quiere hacer justo una consulta. Vamos a permitir el micro a ver para que pueda hacernos su consulta Janet. Unos segunditos por favor. A ver, nos comenta por favor estimado Juan. ¿No? 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 No se le escucha Juan. Juan, no sé si nos puedes dejar la consulta por el chat. ¿No? Me parece que no hay consultas. Ok, sí, continuamos Janet. Ok, bien. Regresamos al sistema. Entonces, si no hay más consultas sobre estos procesos, voy a continuar sí, mostrando ya lo que sería la nueva normalidad que regiría a partir de abril del 22 de este año, sí, que es el Revie, ¿de acuerdo? Que lo vamos a poder presentar ya en el Play 5.3. En cuanto su NAT habilite el Play 5.3, nosotros vamos a poder hacer ya uso de estos archivos Revie, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a encontrar en libros electrónicos, libros electrónicos 5.3. Ok, aquí vamos a poder observar que hemos habilitado lo que es el libro diario para el formato Revie, ¿correcto? Y también lo que vendría a ser los TXT para poder complementar, aceptar o reemplazar, ¿correcto? Lo que su NAT nos vaya a indicar en cuanto a nuestros registros de ventas. anteriormente nosotros trabajábamos con el 14.1 y el 14.2 que bueno es el de ventas e ingresos y el de ventas e ingresos simplificado, ¿no? Entonces, cuando ya empecemos a trabajar o esté habilitado a partir de abril, según la última fecha que nos hemos visto en su NAT, vamos a poder trabajar ya y presentar nuestros libros de ventas e ingresos con estos archivitos, ¿sí? Como les comentaba al inicio, aquí vamos a poder complementar la propuesta de su NAT, aceptar la propuesta de su NAT o en todo caso reemplazar también la propuesta de su NAT, ¿de acuerdo? Ahora, para poder ya operar con este revient, nosotros tenemos que hacer una configuración previa, ¿sí? Vamos a ir a archivos empresas y aquí vamos a habilitar una fecha que nos dice periodo de obligación a revient. Entonces, aquí nosotros colocaremos la fecha, ¿sí? A partir de cuando su NAT ya nos indique que empecemos a trabajar con el revient. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros, como ejemplo, estamos colocando el primero de abril porque es lo que tenemos en alcance, ¿no? Es lo que nos ha indicado su NAT. Bien, entonces, aquí colocaremos la fecha, le vamos a dar grabar y aquí siempre nos sale este mensajito, ¿no? que se ha detectado que se está trabajando en la misma empresa y para que los cambios surten efecto tenemos que volver a ingresar a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, a este mensajito le vamos a dar OK, vamos a cerrar y vamos a volver a ingresar a nuestra empresa. Todo cambio que se haya hecho en propiedades de la empresa siempre se tiene que volver a ingresar para que los cambios puedan surtir efecto. Bien, entonces, una vez que ya hemos ingresado a nuestra empresa nuevamente, vamos con el proceso. ¿Sí? Libros electrónicos, libros electrónicos 5 puntos. ¿Qué? Entonces, aquí tenemos acepta propuesta, vamos a mostrar este de aquí, le damos doble clic o en todo caso también le podemos dar aquí, nos posicionamos en el archivo y le damos ejecutar. Aceptamos y aquí va a estar todo nuestro registro de ventas. ¿De acuerdo? Aquí ya no nos aparece como vemos el campo C3 que era el correlativo y tampoco vamos a ver ya los estados de los documentos que era en la última columna. ¿Por qué? Porque en este formato ya su NAT lo ha quitado, aquí solamente vamos a tener un código único que es el código CAR. Aquí vamos a poder observar aquí en el C4 sí que es una combinación de códigos. Bien, aquí vemos que tenemos 270 comprobantes. Si queremos generar este archivo debajo hay una opción que dice generar, nos da el nombre del archivo TXT, generar y en la parte derecha de la misma ventanita vemos la opción per archivo de texto generado. ¿Qué va a ser esta opción? derivarnos a derivarnos a donde está generado dicho archivo. ¿No? Un momentito por favor, aquí. Sí. 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 Entonces, de esta manera es como vamos a generar nuestro archivo de texto. ¿De acuerdo? Cerramos aquí. Ahora, también vamos a tener lo que es los ajustes posteriores al revie y a los formatos 14.1 y 14.2. ¿Cuándo vamos a utilizar estos archivitos? cuando nosotros cuando nosotros ya hayamos presentado un revie antes un ad y queramos hacer un ajuste. ¿Sí? O sea, yo ya presenté mi libro electrónico revie y quiero realizar un ajuste. Estoy en febrero y me di cuenta de que en enero tengo una observación. ¿Sí? Entonces, con este archivito nosotros vamos a poder realizar el ajuste. Tengo una opción generada en enero. Vamos a ingresar en enero para poder mostrarles libros electrónicos. Aquí. Sí, este es en cuestión del revie y el ajuste posterior al 14.1. ¿Cómo funciona este ajuste posterior 14.1? En abril, si bien es cierto, ya se va a habilitar este revie, pero si supongamos que nosotros tenemos una observación del periodo 2021 cuando todavía no presentábamos revie, es aquí donde yo voy a utilizar este txt, ¿Sí? Este archivo, esta opción. En este caso, yo he hecho de prueba uno del mes de enero que aquí les voy a mostrar, ¿No? Ejecutar. Aceptamos. Y aquí voy a poder observar que está mi archivo. Ahora, este archivo o esta presentación sí va a ser tal cual a la 14.1. ¿Sí? Aquí vamos a mantener todavía lo que es el código de la columna o el correlativo y al final vamos a poder ver el estado. ¿Sí? Acá va a depender del estado del 8 o del código 9. Ahora, ¿Dónde realizamos esta modificación? Vamos a hacerlo en el ingreso de asiento. Vamos a cerrar aquí. Ingreso de asiento. Vamos a buscar el asiento. Acaso creo que es el 3 si no me equivoco. 40. Seleccionamos el asiento, le damos, nos posicionamos en la cuenta 40. ¿Sí? En la cuenta de IGB le vamos a dar clic donde dice modificar y vamos a ver que al cerrar esta ventana se nos va a habilitar esta opción que dice regularización de libros electrónicos. Vamos a dar clic aquí y nos va a aparecer esta nueva ventanita. Y si comparamos con la versión anterior no aparecía Revié Ajuste Posterior. Solo nos aparece compras, ventas, diario, mayor y caja. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde vamos a hacer con el desplegable seleccionar la situación en la que vamos a hacer el ajuste de dicho asiento. ¿Sí? Sin ajuste, ajuste por informar o ajuste informado. Este ajuste informado se va a colocar de manera automática cuando yo ya haya presentado mi libro. ¿Sí? Ajuste por informar es cuando yo ya estoy haciendo una modificación a un ajuste que he presentado. ¿No? Y sin ajuste bueno. Entonces aquí tenemos las tres opciones. ¿De acuerdo? En este caso yo le he colocado ajuste por informar y bueno, debajo también está habilitado la opción situación para el registro de compras y de ventas en donde yo voy a determinar ¿sí? Si la operación fue registrada en el periodo o si sí fue. Ocho para no fue registrada en el periodo y nueve para sí fue registrada en el periodo. En este caso como ustedes han podido observar estaba con el estado nueve. ¿No? Entonces una vez que hayamos hecho la regularización aquí le vamos a dar a aceptar y volvemos a grabar el asiento. ¿Bien? Entonces hasta aquí hemos finalizado con la modificación y para poder observar este cambio voy a ir a libros electrónicos y va a depender del formato que hayamos modificado. ¿No? Si hubiese sido revie en este caso hemos hecho al 14.1. Aceptamos y aquí vamos a poder observar el documento que hemos modificado. De igual manera este archivo también se puede generar debajo hay una opción que nos dice generar y también tenemos la opción para ubicar el archivo de texto generado ¿no? que nos va a direccionar a donde se está almacenando dicho archivo para poder ya nosotros poder cargarlo en el revie o en el play. ¿Sí? Aquí también bueno como les decía ¿no? En este caso también vamos a tener lo que es el libro diario ¿sí? del revie. Aquí se ha hecho también una modificación ¿correcto? también vamos a poder observar perdón la modificación que se haya hecho para el libro diario cerramos por aquí no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna consulta o algo que acotar señor Gustavo Sí este tema RBI es muy interesante se habrán dado cuenta ¿no? los clientes en el proceso que hizo Yane el cambio en la forma de presentación de la información de ajuste posterior sobre todo el de ajuste posterior hay varios datos muy muy saltantes el primero es por ejemplo ya no existe un estado en RBI ya no hay estados ya no hay CUO ya no hay correlativo entonces la situación en RBI cambia a un código de anotación de registro que es el CAR y que el CAR va a permitir identificar al comprobante de pago que estamos informando en este mes y en los ajustes posteriores también se van a identificar a través del CAR pero aquí tenemos dos escenarios un escenario en el cual nosotros estamos presentando en PLE 5.2 el formato 14.1 y 14.2 y que cuando entre en vigencia el RBI va a ser va a haber va a existir necesidad de modificar por efectos de un ajuste posterior y aquí le vamos a denominar entonces un ajuste posterior es a lo que nosotros conocemos como estado 8 y estado 9 en el libro electrónico cuando nosotros en el registro de ventas no hayamos incorporado algún comprobante y lo queremos regularizar vía un ajuste posterior lo vamos a hacer a través de RBI en la actualidad ese ajuste esa regularización se realiza en el mismo libro y en el mes que estás declarando en el mes actual que estás declarando para poder un poco aclarar este punto es si yo estoy ahorita realizando una modificación de septiembre del 2021 y hoy día me toca la presentación del mes de enero del 2022 entonces en el libro de enero del 2022 estoy realizando la regularización de septiembre del 2021 con estado 8 o con estado 9 en el registro de ventas pero en el caso del RBI como han visto el periodo el periodo en el cual yo estoy realizando la modificación no varía yo ya no le voy a indicar en RBI que la regularización se va a realizar en el mes de enero del 2022 teniendo en cuenta que hoy como digo se vence mi declaración de enero del 2022 voy a presentar mi registro de ventas y entonces ahí regularizaría pero en el escenario de RBI se va a presentar con la misma fecha de septiembre del 2021 con el mismo mes de septiembre del 2021 un cambio en el RBI es eso de que yo voy a informar en el mismo periodo pero voy a generar un archivo diferente ya no lo voy a incorporar dentro de la declaración del mes es por eso que dentro del juego de RBI que nos ha mostrado Yane tenemos ahí RBI de ajuste perdón ajuste posterior para formato RBI que es el 14.4.03 ajuste posterior para el 14.1 es decir para lo que hemos estado utilizando PLE 5.2 hasta antes de la entrada en vigencia del RBI o para el 14.2 los que han estado presentando el formato de ventas simplificado y entonces a partir de la entrada en vigencia del RBI y del PLE 5.3 va a ser generar un archivo diferente el ajuste posterior un archivo diferente por cada mes y voy a poder presentarlo varias veces ¿no? Entonces dentro del formato RBI hay un correlativo por cada uno de los ajustes posteriores que yo voy enviando ¿no? Por ejemplo esos son cambios saltantes como decía hace un instante cuando veíamos los cambios que están incorporándose en la versión 22 es también de que este tema de RBI va a ir ahorita todavía realizándose muchas más modificaciones porque SUNAT está recién soltando algunos ya algunos archivos está soltando ya la información un poco más este diríamos consistente porque al inicio esto ya debió empezar en noviembre los primeros que entraron en RBI los 154 contribuyentes que entraron en RBI sin embargo hasta el mes de septiembre perdón noviembre diciembre y parte de enero era inconsistente completo la información que estaba saliendo de SUNAT ahora está saliendo más información sí todavía están ajustando todavía se ve que están ajustando pero ya entre marzo el último mes que faltaría antes de que entren en vigencia RBI ya se entiende que van a lanzar las últimas actualizaciones y con eso también nosotros vamos a realizar los últimos ajustes para poder cumplir con este nuevo nueva forma ¿no? de hecho toda la información lo tiene SUNAT entonces está amarrado la validación que estamos haciendo tanto de compras como de ventas está amarrado a lo que es RBI tenemos poco tiempo ahora para poder asegurarnos de que el comprobante sea enviado a SUNAT ahorita tenemos cuatro días pero según vayamos acercándonos a mayo ya vamos a ir teniendo luego un día ¿no? entonces vamos a ir nuevamente exigiéndonos en el tema de la validación por ese día que por solo un día que nos da SUNAT finalmente para poder para poder realizar la validación y tener el comprobante pues bien anotado en el registro de compras y de ventas ¿no? este es un tema que da todavía para más y iremos seguramente ahondando en otros webinars en otros masterclass este tema de RBI correcto señor Gustavo hay una consulta ahí en una consulta en el chat nos preguntan ¿el RBI se presentará por separado? es decir compras y ventas ¿o será como se viene presentando los libros selectivos? bueno ya la modificación se hizo Janet perdón justo para responderle al cliente en cuanto entre en vigencia este formato RBI se van a presentar de forma separada compras por un lado ventas que sería el RBI por otra parte ¿no? van a ser de forma separada ya no va a funcionar como antes lo veníamos haciendo que era el registro de compras y el registro de ventas esta vez ya funciona de forma separada o va a entrar a vigencia de forma separada excelente entonces RBI solamente ojo hay que entender es el registro de ventas e ingresos electrónicos nada más ¿no? y se viene el registro de compras electrónico así es que creo que se están adelantando ya se viene el registro de compras electrónico y definitivamente pues el paso que han dado que ha dado SUNAT es la confirmación del comprobante de pago electrónico ¿no? ahora cuando entramos a SUNAT operaciones en línea estamos encontrando la opción para nosotros confirmar las adquisiciones que vamos realizando y entonces a través de nuestro buzón solo nos va notificando ¿no? y este va llegando a nuestro a nuestra a nuestra plataforma que tenemos en SUNAT en operaciones en línea para darle conformidad al comprobante de pago electrónico es decir estoy conforme o estoy disconforme con el comprobante que me han emitido y esto tiene que ver también con el con el tema de factoring es otro tema es otro otra posibilidad que se abre antes de la entrada en vigencia del registro de compras electrónico que sí está en proyecto están trabajándolo y muy pronto seguramente SUNAT nos va a dar noticias sobre eso pero esta conformidad del comprobante de pago electrónico también si no lo están haciendo bueno pasados los ocho días automáticamente el comprobante de pago electrónico se da por conforme ¿no? eso es lo que está en la actualidad esterándose correcto a ver una consulta más la versión para contadores incluye validador masivo según lo registrado en compras sí correcto esta versión del sistema también va a tener lo que es el validador de compras bien muchas gracias Janet bueno me indican que ya justo concluimos con el tema del TBF a ver si hay otra consultita más correspondiente a esto sino también para pasar a lo que es la versión SQL con el señor Gustavo muchas gracias Janet gracias a ustedes buenas tardes bien como les había mencionado ahora vamos a continuar con la versión SQL para ello es el encargado del señor Gustavo Zara TPM de Contas Scott señor Gustavo le doy la posta para que pueda continuar gracias Zuli gracias bueno a ver vamos a seguir con el tema de la versión SQL los procedimientos que vamos a ver en sí son este bastante parecidos por no decir iguales nosotros hemos estado pues en este en este tema de poder crear un procedimiento como han visto un procedimiento automatizado que no genere mayor complicación al al cliente que no genere mayor complicación al usuario sobre todo sobre todo al usuario porque este cambio de versión pues es es importante ¿no? en el sentido de que necesitamos siempre estar actualizado con con lo que SUNAT en algunos aspectos que son los más saltantes en sí para nosotros para el aspecto contable que tenemos que ir actualizando ¿no? en la parte normativa y otros que son también de gestión ¿no? de gestión y de de rapidez de velocidad de performance y de seguridad del software ¿no? entonces no solamente hemos estado trabajando en los aspectos normativos sino hay otros aspectos también en los cuales pues hemos hecho bastantes adecuaciones y bastantes modificaciones en el software específicamente en la parte del SQL como es lo que nos ha mencionado Zully la parte que nos toca en esta en este espacio ¿no? entonces en la parte del SQL también pues vamos a realizar el cambio de versión a esta versión 2022 el procedimiento es similar es bastante similar ¿no? porque en el en tanto en en la versión para contador o en la versión para empresa lo que vamos a encontrar en esta parte del SQL pues es el panel que siempre tenemos ¿no? y vamos a partir siempre por el tema de la verificación de la versión es importante este este aspecto de verificación de versión porque es la puerta que nos va a permitir realizar la actualización a la nueva versión actualmente trabajamos en este versión 21 ¿no? cuando vamos a la opción acerca de vamos a encontrar ahí a Contasis Core 2021 en la parte de de los sistemas y entonces lo que vamos a hacer ahí es pues actualizar esta versión a la versión 22 ¿no? entonces como como paso entonces obligatorio tenemos que realizar nuestra verificación de versión porque hasta ese momento todo indica Contasis Core 2021 ¿no? entonces este mensaje recuerden el día lunes les va a salir este mensaje en el cual indica nuevo proceso de actualización a Contasis Core 2022 y hay que descargar el nuevo update que se está liberando para el día lunes ¿no? una vez que la versión está actualizada entonces el siguiente paso es que nos va a salir esta ventana de bienvenida en el cual nos va a relatar pues qué incluye la versión ¿no? cuáles son lo que está incorporado qué aspectos como son los cambios normativos y hemos visto ya las actualizaciones respecto a validación de comprobantes de pago electrónico las actualizaciones respecto al RBI ¿no? nuevos casos de facturación electrónica también hemos visto ahí con nuestra cartera de clientes pues diversos que tenemos diferentes situaciones de facturación electrónica hemos visto también costeo en el caso de CARDEX en la parte de generación de CARDEX cuando hay bastante información etcétera entonces hemos hecho varios ajustes entonces nuestra opción es continuar ahí el proceso ¿no? y cuando continuamos el proceso nos va a permitir realizar la actualización recuerden también que la recomendación en este aspecto es de que podamos nosotros tener o realizar la actualización ya de corrido ¿no? es decir a todas las PCs porque las versiones siempre siempre cuentan mucho con actualizaciones se agregan funciones tienen campos adicionales y entonces es es mejor realizar la actualización a todos los equipos y todos pues en ese momento dejen de trabajar por un espacio de tiempo corto ¿no? lo que dura este proceso de actualización ¿no? cuando ya nosotros continuamos con la actualización lo que vamos a hacer es empezar a descargar cada uno de los archivos que corresponden pues a esta versión y una vez que están descargados lo que va a ocurrir es que va a abrir de forma automática es todo esto ocurre de forma automática el nuevo panel de Contasis Core 2022 ¿no? en el cual vamos a encontrar nuevos íconos en el referentes a negocios online por ejemplo referentes a Cepartner a partir del cual pueden ustedes ingresar a nuestra plataforma de soporte ¿no? la actualización de panel que en el en adelante va a ser también un medio de actualización de versión y pues entonces ya estamos frente al panel de la nueva versión de Contasis Core 2022 ¿no? entonces lo que procede ahora es que nosotros podamos ingresar al sistema y bueno simplemente ha hecho un parpadeo ¿no? ha hecho un parpadeo y estamos en Contasis Core 2022 ese parpadeo que ha realizado ahí y que ha sido bastante rápido es la actualización de la licencia que corresponde de la versión 21 hacia la versión 22 entonces el proceso como han visto ahí es rápido es un proceso bastante ligero y que corresponde pues a la actualización de Contasis Core 2022 pero estamos viendo entonces el proceso el proceso fluido que corresponde en el en el tema de que nosotros ya estamos pues con todas las digamos los requisitos mínimos para poder realizar el tema de la actualización ¿no? y el requisito mínimo siempre lo hemos dicho es que tengamos la cuota de mantenimiento al día pero acá hay un caso en el cual porque el mensaje nos va a salir a todos el día el día lunes el día lunes nos va a salir ese mensaje a todos y lo que necesitamos saber entonces algunos que tenemos la cuota vencida es qué es lo que va a ocurrir en ese momento ¿no? entonces vamos a ver cuál es el procedimiento para cuota vencida y después le voy a dar pase a ella y a Yesenia para que nos ayude pues con el tema de cómo yo voy a actualizar mi versión nuevamente el día lunes voy a verificar mi versión me va a salir el mensaje de nuevo proceso de actualización a Contestor 2022 procederé yo a actualizar esta versión ¿no? ese es el paso que nos sigue y una vez que ya he descargado la actualización de versión entonces inmediatamente voy a entrar pues a verificar cuáles son las modificaciones estoy seguro de continuar y ahí no más entonces me surge este mensaje ¿no? ¿cuándo va a salir este mensaje de malas noticias? este mensaje va a salir en el momento en que la cuota de mantenimiento anual esté vencida ¿no? entonces no va a ser posible realizar la actualización a la nueva versión cuando la cuota de mantenimiento esté vencida lo mismo ocurre en nuestro sistema DBF lo mismo está ocurriendo en el sistema SQL el procedimiento es el mismo las validaciones son iguales y por consiguiente pues no vamos a poder realizar el proceso de actualización ¿no? entonces en ese momento se corta el proceso y lo que tenemos que hacer es hacerle un clic en actualizar ahora ¿no? entonces y en actualizar ahora pues nos va a llevar a nuestra página de Contasis Corp ¿no? en el cual vamos a encontrar la información que corresponde pues a la actualización entonces en esa en esa información de actualización que vamos a encontrar en nuestra página de Contasis Corp y ya vamos a poder enterarnos de qué y cómo es lo que tenemos que realizar nosotros como actualización ahí Yesenia nos va a ayudar en el tema de qué debemos considerar para el tema de una actualización automática ya hemos visto medios de pago nuestra web está digitalizada más digitalizada y pues por consiguiente vamos a poder a través de nuestra web ya realizar actualizaciones de nuestro software que correspondan pues a una forma mucho más ágil de poder realizar una operación Yesenia te cedo la palabra para que nos puedas dar algunos alcances respecto a ese a ese proceso de actualización bien estimados clientes informarles que es muy importante para este proceso de actualización que todos nuestros clientes usen nuestra plataforma de atención al cliente que justamente ha sido diseñada para ustedes correcto es el C-Partner el C-Partner voy a compartir pantalla para poder justo absolver una de las dudas que un participante ha realizado donde sugiere que todos los cambios y las actualizaciones que realicemos del software lo compartamos vía correo bien les comento este 2022 todas las notificaciones sean contenidos de alto valor actualizaciones cambios mejoras van a estar en esta plataforma C-Partner que muchos de ustedes ya la conocen C-Partner es una plataforma en la cual en el lanzador es decir en el panel de acceso a sus sistemas está el botoncito de acceso a C-Partner cada uno de los clientes tiene ya un usuario y contraseña de acceso a C-Partner y únicamente hay que ingresar correcto a esta plataforma y a través de este medio nosotros iremos publicando siempre nuevas actualizaciones nuevas versiones manuales digitales obviamente manuales para que ustedes incluso sepan cómo realizar el proceso de actualización con el paso a paso manuales de cómo usar las nuevas funcionalidades de validación de comprobantes de compras y de ventas esta plataforma digital tiene que ser compañero de ustedes porque justamente aquí van a tener a Contas y Score siempre realizando los comunicados que son importantes para nuestros clientes en la parte de C-Partner hay una campanita de notificaciones correcto que siempre va a estar activa y aquí justamente enumera la cantidad de notificaciones que se vayan desplegando aquí van a poder ver programación de Masterclass que por cierto también les anticipo este 2022 vamos a realizar diversos Masterclass gratuitos para todos nuestros clientes y se van a poder suscribir desde aquí de C-Partner como les ha llegado la invitación entonces muy atentos siempre al C-Partner porque este va a ser el medio de comunicación de Contas y Score con sus clientes ahora Yesenia ¿cómo voy a localizar los manuales para yo poder enterarme de las nuevas versiones cómo aplicar la validación o cómo hago mi proceso? perfecto el día de lunes ni bien disponibilicemos la nueva versión ustedes van a estar siempre al pendiente del C-Partner porque aquí va a salir el comunicado oficial de que ya la versión está disponible en sus versiones en sus productos perdón y también en esta primera pantalla que es el dashboard ustedes van a tener esta sección Aprende en Línea ¿correcto? esta sección Aprende en Línea justamente va a tener como contenido todos los manuales referentes a Contas y Score 2022 aquí va a estar habilitado el procedimiento de actualización con el paso a paso que va a ser una ayuda muy buena por si tengan alguna duda del procedimiento va a estar el manual de validación de comprobantes de compras de ventas el proceso de lo que es la revie que ya va a ser por exigencia normativa desde el 1 de abril 2022 con ese nuevo proceso y así ustedes se van empapando con tiempo también de este procedimiento ¿sí? entonces en esta sección Aprende en Línea ustedes van a tener los manuales con los nuevos cambios ¿sí? Yesenia ¿y cómo voy a si en caso yo me encuentro fuera del periodo de garantía ¿cómo voy a realizar mi proceso de renovación? ¿sí? Ustedes este 2022 van a tener un proceso de renovación 100% digital o también pueden realizarlo con nuestras ejecutivas de postventa sin embargo el proceso 100% digital es súper rápido ¿correcto? porque ustedes renuevan pagan en línea y todo el proceso de renovación se realiza en el mismo acto de manera automática ¿sí? y obviamente las indicaciones y los pasos les llega también en ese mismo momento de renovación a sus correos ¿no? y por dónde o cuál es el medio por el cual yo voy a renovar una vez que nosotros coloquemos la nueva versión ya disponible para nuestros clientes en sus lanzadores cuando ustedes desean actualizar si en caso tienen una garantía vigente el proceso de actualización va a ser como lo ha compartido Jane lo van a poder realizar con los tres pasos sin embargo si su garantía está vencida les va a salir el mensaje malas noticias y un botón de actualizar ahora este botón actualizar ahora los va a llevar a esta página donde tiene toda la información y beneficios de la renovación e incluso aquí tienes un beneficio especial de 30% de descuento renovando de manera digital ¿correcto? para que puedas renovar tu mantenimiento anual aquí te informas de todo lo nuevo que hay en la versión y también lo que va a haber pronto ojo Contasis Core 2022 viene también con nuevos update nuevas mejoras en reportes tributarios en nuevos procedimientos también que se van a ir agregando en el software entonces si quiero renovar de forma digital le doy clic en renueva ahora según la compra que yo voy a realizar o la renovación en línea coloco si deseo una boleta o lo que es una factura ¿correcto? si en caso deseo una boleta le coloco boleta y coloco el DNI y aquí automáticamente van a figurar los datos reales de ustedes o sea la información que ustedes colocan se va a validar de manera automática ¿no? por ejemplo vamos a realizar un procedimiento de renovación yo necesito una factura por mi renovación o necesito una boleta igual pueden colocar el el DNI le damos consultar ¿correcto? y al momento que se le da consultar aquí se van a arrojar todos sus datos de manera automática ¿sí? ahora en este proceso vamos a ver un momento bien ahí se arrojan los datos de manera automática del cliente todos los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos en sus cuentas como clientes van a figurar aquí ¿qué pasa si algún dato por ejemplo móvil correo o departamento en el cual ustedes se encuentran actualmente está desactualizado? ustedes van a tener la opción de poder actualizarlo ¿sí? van a colocar su correo actualizado lo actualizan aquí al momento de renovar colocan si desean también su número de móvil actualizado y aquí también les va a aparecer los contactos que tienen ustedes como cuenta cliente de repente me compró el estudio contable Palmito SAC pero dentro de Palmito hay cinco contactos aquí va a aparecer su lista de contactos y ustedes van a seleccionar quién es el contacto con el cual vamos a realizar este proceso de renovación digital le damos mostrar productos y en esta pantalla les va a aparecer el producto que ustedes necesitan renovar el que está fuera del periodo de garantía en este cuadro les va a aparecer número de petición el número de petición ya muchos lo conocen justamente es el código que identifica la PC donde Contas y Score ha licenciado este módulo o producto le damos check a mi licencia que voy a renovar aquí me sale el precio en automático el descuento total a pagar damos click en continuar la compra y como vemos aquí en la ruta del proceso son solamente tres pasos que tenemos que realizar para poder renovar colocamos una tarjeta sea de débito de crédito de cualquier banco Visa Mastercard Diner cualquier tipo de tarjeta acepta y le vamos a dar pagar ya ahí te calcula el importe de pago totalmente automático con el descuento que estamos ofreciendo por compra a través de la web y aquí te indica gracias por tu compra y en tu correo vas a recibir correcto de manera automática un correo como este ¿no? así como este ¿no? en este correo ya te llega la factura o boleta de venta que hayas generado al momento de renovar te llega la confirmación de cobranza tu orden de servicio y aquí te indica los dos pasos que tienes que hacer para ya renovar con tu pago que hayas efectuado y obviamente te indica que te dirijas a lo que es C-Partner ¿no? a lo que es la plataforma de C-Partner para que pueda realizar todo el procedimiento de actualización así de súper rápido en tres pasos renuevas pagas en línea te llegan ya tus tus credenciales y todo lo necesario en la renovación y haces dos pasos y listo eso sería tu procedimiento de renovación para que ya tengas un mantenimiento vigente ¿sí? y puedas acceder a estas nuevas funcionalidades de Contasis Core 2022